Y bueno, hoy vamos a desayunar en la plaza de mercado Me gusta desayunar porque todo es muy rico, muy casero Mi esposito se pidió una ensaladita de frutas Y yo un desayuno completo con caldito porque me encanta el caldito Por acá hay unos locales muy bonitos Miren, acá consigues toda clase de harina Esta floristería es súper linda También la carne la compro acá, está súper barata Digamos, está a 12 mil pesos libra Pero es una carne muy buena El tomate está súper lindo Siempre es aconsejable llevar, cuando vas a llevar bastante Llevarlo pintón Y el demás, que esté madurito Bueno, acá acomodamos nuestro mercado así, en dos canastas Y lo vamos acomodando para que nos hagan la cuenta Bueno, están cordialmente invitados todas las personas que vivan acá en Bogotá Y que me vean Esta es la plaza de las ferias Le entran por la parte del parqueadero Y el señor se llama Don José Es un señor muy amable, muy agradable No estoy haciendo ninguna propaganda Pero les quiero compartir Para que ustedes también vengan Y lleven un bonito mercado Son las 9 de la mañana Entonces, 9, 9 y media Entonces el mercado acaba de llegar Y está muy, muy fresquito Lo siento Eso es acá no tenemos ningún precio acá únicamente colocamos en las canastas y aquí el señor nos hace la cuenta y él va sumando, no suma mucho y lleva uno bastantes cosas nos fuimos hasta el centro de Bogotá ahora vamos directo a la casita este paisaje es el que más me gusta cuando llevo al pueblo miren esas montañas tan hermosas muy bueno mis amores cuéntenme ustedes cuánto creen que me costó este mercado y cuánto les costaría a ustedes allá donde ustedes viven porque el mercado acá en cota y bueno en varios lugares está súper caro este mercado me costó 130 mil pesos y me parece que está súper bien igual yo no iba a ir sino por unas pocas cosas y miren todo lo que terminé trayendo la verdad es que uno empieza a empacar y empacar y no quisiera parar de llevar la presa también estaba bien bonita traje cebolla pequeñita y traje cebolla grande y se me quedaron unas cosas en la canasta la sábila y un poco de cosas más la yuca bueno esta papa me costó 8 mil pesos me parece que está bien y bonita estos plátanos me valieron medio punto 25 mil pesos bueno por acá tenemos un té de cáscaras de cebolla si mis amores esto es buenísimo qué hice yo para que la jarra no se me quedara con sabor a cebolla lo que hice fue que la ve coloqué las cascaritas que fui acumulando acá también puede ser cáscaras de cebolla roja y herví el agua en esta jarra tú la puedes servir en una olleta lo que tú tengas a la mano y se la colocas apenas hierva inmediatamente ella suelta este color este té es buenísimo ahorita está muy caliente yo lo voy a rendir con un poquito más de agua y en la mañana se lo voy a colocar a mis plantas podemos hacer este té de cebolla también a veces puedes acumular las cáscaras de la zanahoria que es pura vitamina a todo residuo de verdura que te quede lo puedes acumular en una tacita así y le colocas una jarrada grande de agua hirviendo y al otro día se la vas a colocar a tus matas en la tierra poquita no encharcada porque acuérdense que es solamente un fertilizante y ellas van tomando este color ella estaba ya casi muerta y resulta que por acá todavía está amarillita pero con eso la he logrado rescatar y miren esas hojas tan hermosas que están dando también me ha gustado mucho el sitio de esta planta mis amores porque la luz a ellas les encanta esa luz entonces yo les dejo la luz prendida de 6 a 8 más o menos que es cuando yo preparo los alimentos y miren esto tan hermoso por acá esta también está muy linda por la luz no sé si la vean bien miren pero estos tónicos o estas agüitas o té de cáscaras también lo puedes hacer con la cáscara de la papa la ajuagas la acumulas le vas colocando el agua hirviendo y esto es buenísimo para tus plantas también lo puedes utilizar en un atomizador para la caída del cabello evitar la caída es buenísimo para como tónico del cuero cabelludo solamente que nos va a quedar oliendo pero tú te lo puedes colocar en la mañana y en la tardecita te lo lavas con abundante agua champú y rince de tu preferencia bueno en el día de hoy recogí el mercado lavé la losa preparé un almuerzo o mejor comida porque intento trabajar a las 8 y media de la noche entonces la idea es que pueda descansar aunque sea dos horitas vamos a colocarle esta agüita a mis plantas porque es muy importante colocarles este tónico sacar el tiempo también para ellas entonces lo voy a hacer bien ligero nos vamos a vamos a colocar ahora pues otra parte aquí nos ponemos la carta y ahora pues montamos la primera es la 11ª de terapia muy antiguosa tecane no con que resucitada moi tecane iyorum que la verdad no sé qué decorar con ellas, no sé para qué son, pero pues acá les muestro hay cositas muy curiosas, miren esos sombreritos, hay canastos, hay escobitas, cucharitas de palo, monillos de palo, miren tan bonitos esas escobitas, la verdad déjeme en sus comentarios a ver si alguien sabe para qué es eso, igual están muy bonitos, qué poder hacer con eso, miren y hay bastantes, hay muchísimas, bueno vamos a ver qué hacemos con esas cositas, me parece la verdad muy curioso y ese canasto grande lo quiero para colocar una mata y bueno hoy es jueves y ya me tocaba hacer aseo, hacer cambios, quise cambiar la sala nuevamente de sitio, el tapete, limpiar el polvo, entonces así me quedó, les voy a mostrar cómo me quedó en ese nuevo cambio, cambié el comedor de sitio, las plantas y no les mostré pues no quería que se aburrieran y que el vídeo quedara muy largo, pero también me parece que quedó súper bonito, este aseo lo hago por lo general los viernes pero tengo entrega boletines de mi hija, entonces no sé si pueda venir a hacer todo este, a recoger todo este reguero, entonces preferí hacerlo ahora que son las 2 de la tarde y ya descansé en la mañana, entonces me levanté con muchísima energía y muchísimo ánimo de ver mi casa bien linda. la idea era hacerlo ayer pero por el arreglo del mercado no, es muy difícil, por acá ya son las 5 y media, empecé a hacer oficio a las 2, ya son las 5 y media, estoy preparando comida, quiero dejarles un arroz preparado porque el arroz lo dejo para dos días y así pues vengo y lo complemento con cualquier cosita, un sudado, una ensalada, miren ya lavé ropa blanca, voy a dejar lavando ropa de color y en la secadora, miren el canástico que les conté que iba a dejar para la planta, miren cómo quedó, esa planta es nueva en mi casa, está hermosa, parece plástica, es cierto, me parece que quedó súper linda ahí, también compré otra pequeñita, muy bonita, bueno por acá ya les preparé el hogado, para los que no saben que es hogado o hogo, es cebolla picada con tomate, mantequilla, aceite para freírlo y lo dejé listo para los que quieran acompañar estas deliciosas arepas rellenas de jamón y queso con un poquito de hogao, y de verdad que hice bastante, bastante guiso, entonces de pronto voy a guardar la mitad y únicamente dejo un poquito porque ellos no comen mucha cebolla, entonces bueno esta masa la preparé con leche, agua, sal, harina y huevo, las estoy haciendo gruesitas para poderlas abrir y colocarles el queso, el jamón y el hogado también tengo un aparatico para hacerlas con plástico y como, es como una tapa y salen las arepas súper delgadas y redonditas, pero en el momento necesitaba hacerlas más gruesitas para el relleno, las voy a acompañar con una cocoa calientica y eso vamos a cenar el día de hoy, es algo muy, pues siento yo que es algo más suave que preparar toda una comida con carne o algo así muy pesada Gracias. Y bueno mis amores muchas gracias de verdad por quedarte hasta el final de este video, espero que se hayan entretenido, que les haya gustado el contenido y si les gustó por favor dedito arriba, suscríbase en que es totalmente gratis y pues nada mis amores un abrazo bien fuerte, gracias. Gracias por ver mi canal y chao hasta mañana que Dios los bendiga siempre.